Muy buenas chicos y bienvenidos una vez más al canal Y bueno, hoy os traigo aquí un trucazo de GTA V para la versión 1.14 Eh, bueno, trucazo Bueno, trucazo, trucazo tampoco, bueno, si, es un trucazo Bueno, lo que, eh, de que tratará el truco El truco tratará de mover los coches en el garaje Pero moverlos en plan, cambiarlos, y esto en el punto azul si nunca salió, no Eh, desurbanizarlo, digamos, mejor dicho Como por ejemplo que meter un ascensor, meter un coche en un ascensor, o sea Bueno, está muy guapo ¿Para qué sirve el truco? Sinceramente no sirve para nada, solo para trolear a tus amigos, ¿vale? Eh, si quieres trolear a un amigo tuyo, ¿o qué? Antes de compartirle el vídeo Eh, primero hacerle el troll, ¿vale? Y que os salga, que os vais a reír mucho y os vais a reír de él también O si no, también se podéis enseñar el truco, ¿vale? Eh, está muy guapo, ¿vale? Sinceramente Vale, es muy sencillo Lo que tendréis que hacer primero es tener dos pisos, ¿vale? Y meternos el que están los coches Aquí veis que yo me he metido en el donde están los coches Eh, si no tenéis dos pisos no saldrá Tendréis que iros a una tienda de coches o de lo que queráis Sí, de coches Eh, y comprar un coche, ¿vale? Pero, ¿qué pasa? Que cuando lo compráis os tira a meterlo No le deis a la X, es muy importante Si le deis a la X ya acabáis el truco Ahora, una vez aquí, nos tenemos que meter modo sigilioso Apretando R3 o L3 Creo que es R3, ¿vale? Y entonces, con nuestra famosa caja de herramientas Que es la única vez que la vamos a usar Para hacer trucos Bueno, veis que la estamos empujando y se va moviendo Y entonces es eso Lo que tenemos que hacer es meter la caja de herramientas a los coches Y así podéis ver que la estamos moviendo Y así podemos mover los coches todos Y así, cuando tenemos nuestro colega por aquí dentro Se vuelve loco, ¿vale? A ver, primero se vuelve loco cuando nos ve moviendo la caja de herramientas Imaginaos luego cuando movamos los coches y los volquemos y todo eso Y bueno chicos Espero que os haya gustado, ¿vale? Si habéis conseguido trolear a un amigo Os ha servido, lo habéis probado Y os ha gustado comentar, ¿vale? En el vídeo Y darle like Si os ha gustado también darle like Y si habéis conseguido trolear a un amigo Y lo habéis grabado No dudéis nada en pasarme el vídeo, ¿vale? Y yo lo pondré En mi canal, es que este Es de los mejores troleadas que he visto, ¿vale? Para esta versión Y bueno Y eso, ¿vale? Reventad el botón de like, ¿vale? Si os ha gustado Compartidlo con vuestros amigos Pero primero trolearlo, ¿vale? Y chicos, esto es todo Bien, que me estoy hecho Se despide ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!